Hola hermosa gente de YouTube, bienvenidos a un video Tex Variedades, el canal donde sabemos cuál es el lugar de estos gatos. Y bien señores, este es nuestro video presentación. En este lugar les presentaremos qué es lo que buscamos en este canal, qué es lo que haremos y con qué nos divertiremos juntos durante todo este hermoso tiempo. Él es Tex, gracias a él el canal se llama así, ella es Febas, es una gatita muy tímida pero que él ama las cámaras y es desmigrante. Delicioso. Esperemos que durante todo este tiempo nos divirtamos juntos y sobre todo pasemos un buen rato. Los esperamos muy pronto en el primer video que ya estaremos subiendo. Estén muy atentos a la página oficial de Facebook que por ese medio los estaremos informando de cuál será la actividad que tendremos en nuestro canal. Eso es todo por el momento, bienvenidos y es un gusto.